En esta canción no hay mensaje para vos Uno y dos hombres arruinando hoy me ven Me puedes buscar pero nunca encontrar Mi cuerpo está aquí, mi cabeza más allá Porque todo lo que sé, que amar lo puedo hacer Porque todo lo que me dicen, que todo lo que quiero hacer Porque todo lo que sé, que todo lo que quiero hacer Porque vivo como muerto, pero vuelvo a ser Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Yo soy así, no es por culpa de la droga